Señor Presidente, queridas compatriotas, queridos compatriotas, amigos y amigas del mundo que han venido a conmemorar junto con el pueblo venezolano los 10 años de la partida del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y celebrar con él la vida, la vida de la patria venezolana que con Chávez encontró espacio y motivo para brillar. Disfruten todas y todos de este hermoso concierto que a continuación les brindamos. Adelante. 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 Bautiza te estoy llamando, bautiza no me responde, bautiza es que tú te llamas si no te has cambiado el nombre, sé que no con sentimiento, me canto con devoción, bautiza te estoy llamando, mira con el corazón. Lolo es Ave María, si no nos conocen, mira ya me voy a presentar, mira que escucha el tambor, que el tambor va a repicar, escucha bien ese ritmo y oye lo bien como suena, se toca tu grupo, eres ya y es de aquí, de Venezuela. Lolo es Ave María, Juan, Ave María, Lolo es Ave María, Juan, Ave María, Juan. María tiende su panuelo, María tiende lo en el suelo, María no se abandolera, María no se abandolera, María no se abandolera. María no sea sin vergüenza, María no sea sin vergüenza, de tu puesta siempre un vino, y en tu ventana no ser eso, y en tu ventana no ser eso. y Con este ruki-ruki, con este ruki-ruki, con este papapá, con este papapá, tu puta que te llevaste, tu puta que te llevaste, la buraco a la quebrada, la buraco a la quebrada. Cachita caramba, me pico la abeja, a donde cachita, detrás de la oreja, pero cachita no llore, me pico la abeja, a donde cachita, detrás de la oreja, pido permiso para poder terminar. Un permisito para poder terminar. Alelele, alelele, damele duro a los cuero, cuero nomás. Alelele, alelele, damele duro a los cuero, cuero nomás. A ver, esta palma. Alelele, alelele, damele duro a los cuero, cuero nomás. Alelele, alelele, damele duro a los cuero, cuero nomás. Alelele, 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 yo no soy de por aquí, yo vengo de Barlovento. Alelele, alelele, damele duro a los cuero, cuero nomás. Alelele, 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 yo vine a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir. Alelele, 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 damele duro a los cuero, cuero nomás. Alelele, damele duro a los cuero, cuero nomás. Alelele, alelele, hasta reventar, cuero nomás. Aguera, toca, toca ta porera, cuero nomás. Hay que ver que voy a cantar, cuero nomás. Aguera, toca, toca palitera, cuero nomás. Aguera, dalele, cuero nomás. ¡Cuero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua, agua, agua! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Somos! ¡Gerencia Mujer de Amor de Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias!